Pare una bestia a mi, que se parece a ti Hoy te vas a morir, para sobrevivir Que no sabes que después de la luz solo te encuentras tú O que tu masa de energía es más que tu espíritu Pare una bestia a mi, que se parece a ti Hoy te vas a morir, para sobrevivir Que no sabes que después de la luz solo te encuentras tú O que tu masa de energía es más que tu espíritu O que tu masa de energía es más que tu espíritu O que no sabes que después de la luz solo te encuentras tú O que tu masa de energía es más que tu espíritu O que no sabes que después de la luz solo te encuentras tú O que no sabes que después de la luz solo te encuentras tú O que no sabes que después de la luz solo te encuentras tú O que no sabes que después de la luz solo te encuentras tú O que no sabes que después de la luz solo te encuentras tú